Estados Unidos prevé enviar a un grupo de astronautas a la Luna dentro de cinco años e incluir a una mujer, quien se convertiría en la primera astronauta femenina en pisar el satélite natural, señaló el vicepresidente Mike Pence. En un acto efectuado en Huntsville, Alabama, el funcionario expresó que es la política declarada de esta administración y de los Estados Unidos de volver a los astronautas estadounidenses a la Luna en los próximos cinco años. Pence aseguró que la primera mujer y el próximo hombre en la Luna serán astronautas estadounidenses lanzados por cohetes estadounidenses desde suelo estadounidense. El regreso al astro estaba previsto para 2028, pero el programa de la NASA se atrasó y excedió su presupuesto en la creación del nuevo cohete para las misiones lunares, el SLS, cuyo primer vuelo se retrasó hasta 2021. También amenazó que en caso de que la NASA no esté lista a tiempo, se recurriría a sistemas de lanzamiento comercial. NotiMix.